100 días, 100 días, bueno. ¿Y ninguno hicieron nada, ninguna cosa? No. Sí, ¿cómo? ¿Qué pasó? Sí, aquella sí. ¿Qué parece? Aquella con Gastón hicieron... No. Ahí hubo introducción. No. Ahí hubo introducción. No hubo, no hubo, te aseguro que no hubo. No, no hubo. Una vez casi y después nunca. No. Ahora, abuela, perdone, usted... Perdone, no. Es la segunda que se me mete en el programa y dice cosas de sexo. Usted, el sexo, siempre está hablando de sexo. No, porque yo vengo por los anguchitos que vos tenés. Ya sí. Porque yo veo a los gran hermanos en mi casa y digo, esta gente, ¿qué hace? Porque vos lo ves que se toca y se toca y se toca... Y todos tienen 20 años, la deben tener parada todos los días. Por favor, Lesslie. Mirá que las cosas cambiaron mucho, Susana. No sé qué quiere que diga, ¿de Sion? No, no, no. Pero yo por qué me quiero saber, porque ahora tiene gran hermano 2. Sí, ¿te vas a anotar ahí? Me encantaría anotarme, pero yo estoy ya muy grande. Ya estás ocupada. Pero, abuela, yo le estaba preguntando, ¿qué le dirían, qué consejo le dirían ellos a los de gran hermano 2? Que no hagan qué, por ejemplo. Que sean ellos, que sean ok. Que hagan lo que quieran. Y que disfruten. Que disfruten la mano. Que se diviertan mucho. Y que vayan con las novias. Se puede con las novias. Creo que a la larga, una semana más, un día más, un día menos, la careta cae. Creo que tenés que entrar siendo auténtico, siendo vos, y es la mejor manera, podés ganar o perder, pero mantenés una línea de conducta, porque es lo que pasó, creo, con mucha gente en toda la casa. Que no se interesen en saber nada. Ahora, ¿quién fue el primero que salió? ¿Quién fue el primero que salió? La primera yo. La primera fue la Carolina. Bueno, las dos. En el mejor momento. Creo que Tris salió en el mejor momento, personalmente. Creo eso, o sea, evaluándolo de afuera. Tal vez tuve la oportunidad, que no tuvieron los chicos, en poder de pronto opinar, que a veces me critican muchísimas veces. Opinás un montón y viviste re poco tiempo. Vos sos la más insoportable. Y yo la veo. ¿Por qué? No, porque yo la veo con badía cuando ella va. Está peleada con todo. ¿Eso es la más brava? ¡Brava, brava, brava! ¿Quién es la que va a bailar con corona, que la contrató? ¿Aquí? ¿Es seguro que? Esta, mirála. Mirá que es tramposa ella. Pero a mí me dijo que no, que no tenía contrato. Está contratada. Vos, ¿por qué no lees las revistas? Yo ya leí. A dos contrató. A vos te contrató también. No, no. Esa mujer se lo dijo la que se lo sé. Mirá que igual cuando salga Tamara la caga pa' trompada toda. También es brava Tamara, ¿o no? ¿Ustedes sabían que Tamara bailaba, que movía todo? Sí, sí, sí. ¿Ella lo contó ahí adentro? Al segundo día que entramos a la casa con toda esa experiencia y la verdad que... Ahora, Tamara te lo franileaba a tu novio ahí. Y si se sabe todo, si eso se ve por las cámaras. Una amiga. Tiene éxito con las chicas. Es lindo. Es lindo. En la casa de Gran de Arruma. En la casa de Gran de Arruma se comparte todo. No. Se comparte todo en la casa de Gran de Arruma. A una vez se sintieron presionados porque a Gran de Arruma sí... Bueno, le decían, bueno, chicos, tienen que estar divertidos, acá... Al contrario. Al contrario. En realidad siempre hicimos lo que quisimos. Siempre. Lo único que nos guiaba, por ahí teníamos algo que hacer, era los tópicos que nos teníamos que juntar a hablar una hora por día. De algún tema. Pero... Libre, libre interpretación. Al contrario, a veces el tiempo, por favor, díganos a ver qué pasa afuera. Van a escribir la votación ellos ahora. Vamos a hacer acá como un censo. Hacemos un censo, abuela, a ver quién va a ganar. ¿Quién va a ganar usted? Para chicos, ¿no? Para ustedes. Quiero que me escriban cada uno en un papel. En un papel. El chico gordito. Porque entró en mi lugar, porque es una... ¿Viste? ¿Y de todos? Para ustedes, ¿quién gana? En la posición, uno, dos, tres, cuatro. No, no, ¿quién va a quedar? El primer puesto. Nada más. ¿Qué? El ganador. Ah, no entienden ni lo que tienen que hacer. Tienen que escribir un nombre ahí. ¿Cómo lo seleccionaron si no sabemos lo que escribí? ¿Cómo es esto? Abuela, ¿qué nos salen? Ahí van. Ahí van. Viste cómo la tienen que sacudir, es lo que yo te decía. Es lo que yo te decía que tienen que sacudir a mano, ¿viste? Abuela, ¿sabes que ganan 200.000? ¿Pesos? No, si gana el gordito, gana menos, porque entró después. ¿Por qué? Si gana el Daniel, entró después. En la mitad de plama, entró. Marcelo, ya me confundí los nombres. Pero gana menos, ¿no? Ahí está. ¿Y la otra plata se la reparte en todo eso a usted? Sí, aparentemente. Mostremos al público, por favor, su votación. Marcelo, Marcelo, Marcelo. ¿Cómo Marcelo? Este le mandó, este le mandó una... Arcelo, te quiero. Tamara, te quiero, por si quiero. Juan Gustavo, el único que votó por Tamara. A ver, ¿qué más son? ¿Todo, Marcelo? Bueno, chicos, es unánime esto, ¿eh? Por unanimidad fue. Lo que pasa es que Gastón se la come y no lo van a elegir. No lo van a elegir. No está bien el tiempo. Ahora, por favor. Eso no tiene que ser. Y claro, ¿por qué no? ¿Eh? Porque es maricón. Los maricones no llegan a nada a la ley. No, 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 pero son las leyes del juego, ¿viste? Las que no son los sentidos, sí. ¿Cómo, o sea, bueno? Dejémoslo acá. Ya han montado los chicos, son los que más saben de esto. Para los chicos y para la gente, curiosamente, también dicen eso. Puede haber sorpresa, espero. Sí, espero. Chicos, muchas gracias por haber venido. No, pero no se vayan, porque está directamente de Las Vegas, desde el Cirque du Soleil, un espectáculo impresionante que se llama O, un hombre que se prende fuego, que se llama Ray Wolf. ¡Lo podemos ver, por favor! ¡Gracias!